Blanca Navidad Una esperanza y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al volver otra Navidad Navidad Oh, blanca Navidad Navidad Sueño Que todo es luz alrededor Blanca noche buena Mi mensajera De paz Y de buena voz Oh, blanca Navidad Y era un blanco sueño Y un cantar La nostalgia Vuelve al hogar Al llegar Al llegar La blanca Navidad Navidad Hoy Se llena de amor Todo La brisa Trae con su cantar Mil canciones Mil canciones Que alegran Los corazones Es tiempo De amar y soñar Es Navidad Es Navidad 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 ¡Gracias!